¿Quiere bañar y no puede? ¿Sabes lo que pasa cuando estábamos solos? Hoy me puse linda para verte Tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a este Nosotros ¿Qué es eso? ¿Y ese? Pintamos toda la cacha Sin dejar caer ¿Por qué no has traído tu tinaco? ¿Sí? ¿Cierto? Mañana, mañana No le he traído Es que no he tomado agua últimamente Si te das cuenta, ni siquiera he tomado agua en los directos Y como hace mucho calor Pues el agua se calienta rápido ¿Cuándo no juega el sniper? Ya lo vi Tiene M24 Por si alguien sabe usarla Y tiene la mira al 6 Ay, no mames En la casa Me reiniciaron Pintamos toda la cancha Güey, aquí no están de todos lados No mames No mames Yo ni traigo caso Hola Buenas noches Rodrigo Returgo A ver al 10 Pero voy como a Lalo No pasa nada Se me va Ajá Como chinga Güey, no sé dónde me están dando Literalmente estoy recogiendo Ay, te van Hasta me vine a esconder Literal Se huyó para la lucha Hijo de p... Tu... Trasero Perdón No la dije completa No la dije completa Sorry Ay, güey Ni siquiera sé qué escribe Yo ya vi bien Vi borrando ¿Lo baneamos o qué? No sé qué diga No sé si me esté metiendo la madre Pero como estás Haciendo y haciendo Y haciendo spam Ya me tienes Enfadada Ay, ya Vamos a banearlo Bye Y nos vemos Cuídate Producción al stream Ya Ya lo baneé Se marchó Ya su barco Le llamó Libertad Te irá mejor en el anexo O en el... O en el bote Puedo ir a donde quieras Pero te irá mejor Sabes lo que va a pasar Güey, hoy no vino el ISRA Hoy no vino el ISRA ISRA, ¿dónde está? Ay, no mames No me di cuenta Que no voy a meter Perdóname equipo O sea, tú si puedes ir al nene No sabes que estoy cansado Pues no le baneaste Porque no quisiste O sea Yo te dije Banealo si quieres Tú no le baneaste Porque no quisiste Ahorita lo traemos ¿Lo etiquetaste? Ah, sí De a huevo no quiero Como dice el Judas Obligado no quiero Hola Ángel ¿Cómo estás? Adiós bichal Te irá mejor Con el streamer En el Z Te irá mejor ¿Qué? Le irá mejor Al fondo del sitio Le irá mejor Al fondo de Virginia A ver, ¿quién está conectado? ¿Quién es ese de la carita? Que no sé quién sea Ay, está conectado La traición Hermano Hola Bueno, estuvo buena la partida La verdad Adiós Que seas feliz con el nene Que ya ni viene el nene Hola Ahí se llegué A ver a mi streamer Hola Bienvenido Obvio Tu streamer favorita La única E inigualable Te estoy leyendo Jodas Dale, van al Saúl ¿Quién eres? Es que no sé quién eres Pero va Entrale ¿Sabes lo que pasará Cuando estábamos solos? No manches en chinga Llegó el isra No se va el isra ¿No te ha visto Facebook o qué? ¡Hala! No, por qué ¿Sabes lo que pasa Cuando estamos solos? Hoy me puse linda para verte Y tú te pones con suerte No quiero ser tira Quiero estar Israel Hernández envió 500 estrellitas Gracias TQM Es Issa a corazón brillante Muchas gracias Es Issa Gracias Por tus 500 y 10 estrellitas Se me hizo raro Que no viniste ni al stream de la mañana Porque siempre te vienes a saludar Y ya no habías venido Y dije Me cambió Me cambió Ella no me quiere Ya tienes el streamer Y ya Y lo te dijo Y ya me dije No No quiere venir Le caigo mal Así sea usted que manden 500 Al cabo ni me extraña la chama Qué chama Polis Ya perdónenme Me perdí ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo puedo hacer otro pasito en vez de este? Porque este me da vergüenza ¿Sabes lo que pasa? Cuando estamos solos Ahí me puse Y luego Ahí me puse linda Pero es que no puedo Porque tengo un cojín en la espalda Tengo dos Y es Hoy me puse linda Pero a ver Te Pero es que tengo dos cojines A ver Voy a quitarlo Ay no Medio turbio Turbio Al tiro Está nomás Dos usa Ay wey Ya No está hablando mal de mí Respetame Así como a mí ahorita Ya ni me lee Ay no seas mentiroso Que te he leído todo Y ya no me estoy tirando Porque me voy a enojar ¿Eh? Me voy a poner de Ah oye Hablando de Ponerme de malas Hoy tuve mis pastillas Es el último mes Oigan Y ya me quedan 20 días Y termino el tratamiento Qué emoción 20 días Y termino mi tratamiento Qué rápido La neta Cuatro meses de tratamiento Me aventé Y ya solamente Tengo que ir A que me hagan Los Estudios correspondientes La vez pasada Me hicieron la tomografía Dice Hola soy Hola Dame trabajo Claro que no Pues tú Shama ¿Por qué me dices Shama? Aprovecho que andas Baneando Baneame Para alargarme Claro que no te voy a dar ese gusto Ahorita regreso Va Ok Ok Pero espero que regreses No me mientas Por favor Gracias Y rap Estudios Estrellitas Júdate Tengo un premio Y esto Soy el uno Soy el uno ¿Sabes qué significa esto? ¿Qué significa? Ah cabrón ¿Qué significa? Oigan Dejen su like ¿Sabes lo que pasa Cuando estamos solos? Hoy me puse linda Para verte Tu que se descansarte Mañana mi hermano Le va a pedir la mano A su novia Ojo ¿Vas a invitar a la boda o qué? Hermano Bricado Hermano Quedado Acuérdate de eso Significa que estoy el uno Ay Tontita ¿Qué pasaría si te quitan Jodas? Porque casi te quitan ¿Eh? ¿Qué pasaría? Oye Pero cuéntame Cómo perdiste tu teléfono Ay Hermano Sincente La verdad Tengo mi